Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos Ferrari vuelve a batir récords de venta una vez más y bueno, como sabemos el reciente año 2021 fue uno de los mejores de la marca automotriz italiana domiciliada Maranello hasta ahora y bueno, sin más que decir hablemos de aquello, bueno, como sabemos Ferrari se encuentra en un envidiable momento, está a punto de comenzar a fabricar uno de sus automóviles más espectaculares que ha creado en los años recientes el Daytona SP3, aparte está terminando el desarrollo de su primer todoterreno, o sea el SUV puro sangre que se podría llegar por fin a conocer en este mismo 2022 y en el año 2021, o sea el año anterior, matió todos los récords de otras ventas registrando su mejor año hasta ahora el año anterior Ferrari vendió nada menos que 11.155 automóviles, un 10.1% más que en el año 2019 y 2.032 coches más que en el año 2020 esto supuso que Ferrari ganara 833 millones de euros, un aumento importante frente al año 2020 que registró unos ingresos de 534 millones de euros con un EBITDA, que quiere decir como sabemos traducido desde el inglés al castellano beneficio antes de interés, impuestos, depreciación y amortización de 4.300.800.000 más que en el año 2020 una de las razones para este crecimiento Ferrari tiene que ver con los buenos resultados de venta por ejemplo en China, donde casi se duplica las ventas al aumentar el 97% con 899 coches no obstante, en la región de Europa, o sea, en la región de Europa, o sea, su continente de origen Medio Oriente y África sigue siendo su principal mercado aumentando sus ventas en un 14% respecto al año 2020 con 5.492 entregas y América copó 2.831 vehículos un 22% más bueno, nuestro resultado financiero récord de 2021 se demuestra una vez más con la fortaleza de nuestro modelo de negocio eso es lo que afirmó el mismísimo CEO el mismísimo CEO de la compañía automotriz Tomicilada Maranelo Benedetto Viña gestionamos cuidadosamente una entrada de pedidos impresionante en línea con nuestra estrategia para buscar un crecimiento controlado y preservar la exclusividad de la marca registramos un crecimiento de dos dígitos en todos los principales indicadores financieros que superan nuestra guía bueno si miramos las cifras por algunos modelos se verán que las ventas de los modelos que poseen motor tipo V8 como los como los Ferrari F8 Tributo o Roma aumentaron sus ventas en un 34,6% o sea, por ciento quiero decir mientras que los grandes coches tipo V2 experimentaron una caída del 16% Ferrari lo achaca al reducido volumen entre comillas del modelo 812 Superfaz el cual ya no se encuentra en venta por otro lado la marca también comenta que se espera la entrega de los coches Monza SP1 y SP2 fuera más en comparación del año 2020 también que también ya dejaron de producirse aunque los los nuevos coches SF90 y Portofino M experimentaron un aumento de la entrega con una producción en pleno apogeo y con esto me despido adiós camifuera chao